Saludos mis amigos, aquí en otro video más Vamos ahorita para Virginia Vamos a ver si vamos a grabar una Toyota Que sale ya una 94 Cuatro cilindros Creo que es estándar, no estoy muy bien seguro Nos dijeron que ganamos En unas cuatro horas Vamos a ver si alcanzamos a ganar en ese tiempo Porque si no digo que le iban a llamar a alguien más Vamos a ver, acompáñenos a ver como nos va Mientras tanto miren cuantas aves hay aquí en este parqueo Eso debe ser para que el viento no mueva los rayos Mis amigos, ahora vamos a grabar el video porque anoche está más oscuro Vamos a empezar grabándole aquí el chasis Chasis este, chasis como este Chasis es muy difícil de encontrar, miren Está limpiecito Nada más aquí le pusieron este alambre Porque miren aquí, si no se pueden checar aquí Lleva un soporte esta, la barra esta Entonces ahí se mira que un tornillo se le quebró Miren, por eso se le pusieron este alambre Pero chequen ese chasis como está Vamos a checar todo aquí alrededor Chasis tan enterito Limpio como este Cuesta encontrarlo Miren, no se pueden ver ahí Miren todo aquí para atrás, miren nada de óxido Miren enterito Estos chasis son una belleza verlos Miren de aquí Chequense esa hermosura, miren Hasta le paso la mano para que Para que chequen bien Y miren, miren Como nuevo está este chasis Mis amigos, vamos a checar al otro lado Venga para aquí, vamos a checar al otro lado Vamos a checar los demás La lámina y todo Miren como está de aquí Entero, entero Miren de aquí Aquí siempre se les abre hoyo por dentro Pero este Yo le meto los dedos aquí Estoy tocándole aquí Y está Entero, entero, enterito Está amigos A veces llevan un número aquí Pero Creo que ya no se le No se le mira Está entero Aquí también, miren mis amigos Le pusieron aquí Se le cayó la abrazadera Que tiene esta barra Entonces le pusieron alambre Nada más para que no se le No se fuera más para abajo Pero aquí les va a necesitar La abrazadera Que lleva ahí Este, también les quiero mostrar Los rines Mis amigos, miren que bonitos Están estos rines Esto creo que son 12 de ancho Miren Y están bien enteros Estos rines no están golpeados Ni nada Como este creo que es aluminio Entonces este No se oxida ni nada Siempre permanece bien Las llantas Están bien enteras Estas llantas están caras A la vez pasada yo compré unas Y me salieron como Más de 500 dólares Solo el puro bule Más los rines Me salió como unos 1100 1200 La llanta de una toyota Que yo tenía Entonces Vamos a seguir checando Aquí alrededor Miren mis amigos Les quería mostrar Miren que basureros Tenían esos ahí Miren como está Todo esto aquí Miren si les gustaba Miren mis amigos Les gustaba mucho La abrazadera Miren También miren Les quiero mostrar esto Que muchos Yo no se porque siempre He encontrado muchos carros Así Muchas trocas Así miren mis amigos Que ellos Les cortan Para ser más fácil Para cambiar la bomba Miren Lo malo Está mal esto que hacen Pero lo más mal Que hacen Lo malo que hacen Es que Que cortan Y miren aquí Tiran el pedazo Entonces este Si uno quiere arreglar Y soldar otra vez Bien bonito Ya toca conseguir un pedazo Ya es más trabajo Pero miren Yo no se porque hacen esto Y esto es bien fácil Quitar la cama Este Quitarla Ya uno trabaja bien ahí Para no bajar el tanque Porque a veces Un de uno Baja el tanque Se quiebran Este Las mangueritas esas Entonces es mejor Quitar la cama Pero En esta ocasión Ellos cortaron ahí Vamos a seguir Checando aquí alrededor Para que la chequen Bien de aquí Mis amigos Toma unas buenas Tomas de todo Aquí la La lámina Todo Para que miren Que está entera La troca No está nada De picada Tiene sus zapachones Es normal Pero Miren amigos No está picada Miren Está entera De aquí siempre se pican Los que saben Siempre se pican De aquí miren amigos De esta no está nada No está ni oxidada Nada Miren depende Está entero Poquitito Poquito Poquito aquí Y miren Los que saben Estos espejos No son los originales Estos se los ponen Son de runner A mi me gusta mucho Como se mira Como se mira Si tengo unos amigos Que les gusta mucho Poner estos Estos espejos Están un poquito caros Aquí Los venden como De 100 150 dólares Venden el par Pero se mira Bien bonita La troca Con esos espejos Miren mis amigos Aquí como está Estos Bumper Miren esto Como está Esto necesita cambiar El bumper Tiene su zapachón Ahí Me gusta mucho El frente De las 92 A las 95 Miren esto La parrilla Me gusta mucho El bumper También con su caidita Así Que es del 89 al 91 Viene diferente Este es del 92 Al 95 Me gusta mucho El estilo Aquí Todo esto Incluso Esto es más Más ancho Que las del 89 Al 91 Más angostito Me gusta mucho La vista Esta Así cuando A veces yo agarro Un carro Del 89 Al 91 Y yo lo Restauro Me gusta ponerle Lo del 94 Bumper Parrilla Del 94 Todo esto También Para que se mire Más bonito Más moderno Miren aquí alrededor Tiene su zapachoncito Aquí amigo Miren el espejo Que bonito Se mira amigo Miren Una belleza amigo Una chulada Esta cosa amigo El color Este es bien bonito Este rojo Es bonito Me gusta mucho Nada Quitaduras Está entero Mis amigos Vamos a Checar adentro Aquí Si van a ver Ahorita amigo Que aquí yo le quité La tapicería Porque esta puerta Tiene un problemita Que no habría Si pueden Checar aquí Miren Miren Todavía tenemos Que arreglar Esa cosa Ahí vamos a ver Como la hacemos Para arreglarlo Porque Oh perdón Esta cosa Ahora Nada más lo hice Porque la puerta No la podía abrir Entonces le quité La tapicería Y cuando lo abrí Me di cuenta Que estaba dañado Entonces ahora Tengo que arreglar eso Ahí tengo la tapicería Vamos a checar Aquí adentro Vamos a sacar La tapicería Esta Para que no estorbe A ver si podemos Tomar unas tomas De aquí adentro Para que miren Cómo está El sillón Esto siempre Mis amigos Se rompe El sillón De aquí Mis amigos Esta tiene 271 limías Trae su aire acondicionado Esta parte Como ya saben Está quebrada Miren cómo está Adentro Necesita Sus Arreglitos Pero Allá arriba También se le está Cayendo Miren Creo que Aquí el empaque También el poralizado Ya se le está Se le está Cayendo Entonces vamos A checar La de Achicamos Todo Ya vamos A checar La del motor Aquí Aquí están Todas Le faltan Las patas De aquí Pero aquí Están Todas Aquí está Todo Lo que le hace Falta Nada más Necesitan Necesitan Puesto Para atrás Vamos a ir A checar El motor A ver Esta troca Dijo en americano Que estaba funcionando Entonces No lo hemos podido Hacer arrancar Todavía Porque no hemos Tenido tiempo Pero Vamos a ver Si se puede Hacer arrancar Porque Esta muchacha Ya el muchacho La va a agarrar Entonces Vamos a ver Si se puede arrancar Y si no Pues así Se la va a llevar Vamos a checar El motor A ver Miren mis amigos Aquí no tiene La parte esta Para Entonces El americano Ya tenía Este su palito Aquí miren Para ver Si Especial Hecho a la medida Miren amigo Miren Entonces Este Miren Entonces Aquí Miren Aquí como está Esta cosa Amigo Miren Aquí necesita Su trabajo Necesita ver Si Que Que Cuál es el problema Por qué no arranca Necesitamos ponerle Batería A ver Si se puede arrancar Se mira Que todo Está Donde es Aquí está Esta es su bobina Esta es una bobina extra Que estábamos Probando Creo que la de él No funciona Esta Entonces Este Pero trae todo Miren Los cables Lo estábamos checando Los cables También Este Tal vez es la razón Por la que no arranca Porque miren Si pueden ver Como están los cables Ahí Miren Están todos Mordidos Y está uno De estos cables Que no traen La cosa de adentro Un hierrito Que van ahí adentro Entonces Tal vez esta Pero la bobina La checamos Amigos Miren este Si no se pueden ver ahí No trae la cosa esa A veces le queda pegado aquí Pero en esta situación No la traía Entonces Este cable Definitivamente No sirve La bobina La probamos Y no servía Entonces vamos a ver Si le seguimos buscando Controlado Ya buscamos Ya checamos Si sale gasolina Este De primero no salía Pusimos bomba nueva Ahora si sale Hace como que quiere arrancar Pero no No arranca completamente Entonces vamos a ver Si le Seguimos checando Si no pues el muchacho Creo que Se la va a llevar así Porque tampoco Se le puede meter mucho tiempo Pero esta bien bonita Amigos Esta esta buena Miren Para mandarla Esta bien bonita Esta Porque es 94 Este es 94 Y es 4 cilindros Estándar Ustedes saben Que 94 Es muy difícil De comprar Ya Mis amigos Ahí esta la troquita Ahí quedo el video Vamos a ver Si vamos a jalar Otras masas Tenemos que ir a Pensilvania Tenemos otro pedazo Para norte carlina También mis amigos Este Y ahí ya saben Comenten mis amigos Si necesitan una pregunta Si quieren hacer alguna pregunta O algo Pues comentenme O busquenme También ahí en Facebook Como Toyota Master Es un poquito más fácil Para mi Para contestar Y les pido disculpas Si no les contesto Rápido mis amigos Siempre estén checando Los mensajes Ahí siempre yo les voy a contestar Aunque sea que me tarde Gracias mis amigos Y nos vemos en el siguiente video Saludos